¿Qué onda amigos? Les quiero presumir este bonito lugar en el que me encuentro el día de hoy. Se llama San Agustín, Mezquititlán. Estoy aquí en una capillita. Veanla. Y les quiero presumir precisamente por algo. Me encontré con esta preciosa vista. Estoy, si se puede llamarle así, es un mirador de este municipio que se llama San Agustín. Esta es su vista desde esta capillita. Está precioso. Creo que es un lugar muy apto para venir con la familia. De paso, aquí se encuentra una alberca pública que tiene tobogán. Se encuentra también por acá de este lado unas canchitas de pasto sintético. Y más sobre la carretera está una cascada muy bonita que, pues bien, se pueden parar. Se pueden detener a tomarse una foto, una selfie ahí con la familia. Este es el centro de este bello municipio. Pequeñito, está muy tranquilo como para venir a estarse en las tardes, en las noches y disfrutar de un bonito atardecer aquí. Este reloj es el, pues si se le puede llamar así, un método grueso. Esta es la preciosidad de cascada que les comentaba yo hace un momento. Está preciosa. Lamentablemente no se puede uno meter. Pero, está hermoso. Chequen, chequen la vista, el panorama, todo. Está preciosísima. Espero y se puedan detener. Si es que visitan el estado de Hidalgo. Esta es la alberca que les digo, es una alberca pública, está muy bonita. Es un lugar recreativo para que ustedes vengan a pasarse, pues, un buen rato aquí con su, con sus hijos, con su familia. Son los chapoteaderos. Y eso que ven ahí es el manantial. Ese manantial es el que alimenta de agua a esta alberca. Esta alberca nunca se queda sin agua, al menos que la, que la laven y la, pues, solamente así la tienen que vaciar, obviamente, ¿verdad? Y este es, estos son los toboganes. Champoteaderos, se ven. Pues, espero les haya gustado. Vengan a visitar San Agustín, para que se pasen un bonito día. Además, creanme, les va a gustar este poquito.